Hola amigos, bienvenidos a Hobbycine, una semana en la que vamos a internarnos en el misterio. Si la semana pasada os hablábamos de las mejores comedias que están por llegar, esta semana nos metemos con las series de intriga, con esos triggers psicológicos que nos ponen los pelos de punta y que nos tienen pendientes del final. A pesar de que apenas quedan un par de semanas para que termine el mes, sí que es cierto que hay un montón de series de misterio que van a ir llegando y que merecen toda vuestra atención. Es el caso de la primera de la que vamos a hablaros, Los Crímenes de Pembrokeshire. Llega a Movistar Plus hoy mismo, 14 de febrero, y qué mejor manera de celebrar un San Valentín un poquito más sangriento de lo normal, ¿verdad? El actor galés, Luke Evans, interpreta a un comisario que se tiene que enfrentar a un doble asesinato aún por resolver. El 17 de febrero llega a Netflix Detrás de sus ojos, una serie basada en la novela de Sarah Pimborow, que ha sido un bestseller. En ella conoceremos a una mujer con una vida bastante anodina, una madre soltera que se enreda con un hombre casado, pero lo más curioso del asunto es que entablará una amistad con su esposa. Esto nos llevará a un triángulo amoroso que dará muchas vueltas. El 19 de febrero llegará a Movistar Plus la segunda temporada de Hierro, y volveremos a ver, por tanto, a Candela Peña subiéndose en los tacones de la jueza Candela Montes. Ella tendrá que dilucidar quién está detrás de un nuevo asesinato en la isla. Vamos a hablaros ahora de una producción original de TNT, que ha sido creada por Harriet Warnes, una de las personas que estuvo implicada en la producción de El Alienista. Se trata de una serie que está repleta de conflictos morales, dado que sigue a tres personajes que tienen un pasado muy, muy turbio. Y ya os lo decimos, es una de esas series que te dejan con el culo torcido. El mismo día que aterriza en Prime Video Tell Me Your Secrets, también aterrizará el internado Las Cumbres, el reboot de la exitosísima serie de Antena 3, que ya pudimos ver en su día y que ahora regresa en una nueva ubicación. Estaremos de nuevo en un internado, que está en un lugar remoto e inaccesible al lado de un monasterio y en unas montañas, y en el cual veremos a un grupo de jóvenes con muchos problemas, que tienen que dilucidar qué sucede allí. El 23 de febrero llega a Disney Plus vía Star, que por fin se estrenan en España, la serie Big Sky. Se trata de un policíaco en el cual vemos a un detective privado que tiene que aliarse con una ex policía para resolver el caso de un secuestro en Montana. Está claro que hay muchísimas más series que podéis ver, que de hecho ya están estrenadas. En Netflix tenéis, por ejemplo, algunas series basadas en hechos reales, es el caso de Escena del Crimen, el caso del Hotel Cecil, que os va a poner los pelos de punta. Tenéis también series de ficción como Capitani, y en HBO tenéis también un true crime basado en la vida de una mujer alucinante. Es el caso de The Lady and the Dale. En fin, hay muchísimo que podéis ver y que podéis disfrutar. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos a nuestro canal, y por supuesto, nos vemos en las cines y frente a la pantalla de televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!